Sentimientos Cuando la vida brille en tus ojos y te dé motivos para reír, hazlo con el alma. Ríe hasta las lágrimas, hasta que tu estómago no dé más. Cuando las circunstancias te lleven a sentirte solo y la tristeza colme los espacios vacíos de la soledad, llora y hazlo sin reservas, sin temores ni complejos. Deja salir el llanto y que sea éste el que lave las penas que te agobian. Estamos acostumbrados a reprimir nuestros sentimientos y muchas veces es solo por el que van a decir, que no te importe el que dirán. Precisamente, esto es lo que nos tiene siendo adultos tan frustrados. No conocer nuestros sentimientos, no validar nuestros sentimientos, no saber que está bien reír a carcajadas, reír hasta llorar. Está bien llorar, es válido llorar y decir, no puedo más. Todos esos sentimientos, en lugar de albergarse en tu cuerpo, en tu corazón y enfermarte, van a poder salir y ser libres y hacerte libre también. Y hacerte sentir mucho mejor y reconocer que eres humano y que sientes y que estás aquí para sanar todos los procesos que no te han dejado nada bueno. O tal vez sí, aprendizajes que se quedarán marcados en tu vida por la eternidad, pero que serán para bien. No reprimas tus sentimientos porque son un regalo de Dios para hacerte humano y para enseñarte muchas cosas. Así mismo, enseñemos a los niños que reír hasta llorar, que llorar es válido, que sentirse enojado también es válido. Lo único y más importante que debemos saber es cómo manejarlos, qué hacer con ellos y cómo canalizarlos. Espero que te haya gustado esta reflexión y que hoy tú no reprimas tus sentimientos, que hoy los abraces, los conozcas, los experimentes y los canalices. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, me encuentras como AnetCamelaTV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Dale like al video y comenta si te ha gustado y suscríbete al canal. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.